Un comunicado poniéndose por encima de la constitución política de nuestro país prohibió toda forma de manifestación y ayer se tomaron las calles de Managua para impedir cualquier intento de la población de salir a protestar. Un joven, Avil Ramírez, que estaba ondeando su bandera en el sector de la carretera a Masaya, fue detenido por la policía, posteriormente fue liberado, pero realmente esto es absurdo, que en un país como el nuestro te detengan por el simple hecho de ondear tu bandera azul y blanco. Eso en ninguna parte del mundo representa peligro, en ninguna parte del mundo expone a una población. Así es que lamentable la posición de la policía al dejar a un lado su profesionalismo y actuar de esta manera, porque ayer también conocimos del secuestro de más personas en nuestro país. Hablábamos de secuestros en la frontera con Honduras, en el sector norte de nuestro país, secuestros en Andáime, en otros municipios, en San Rafael. A propósito, ya está acá Henry Briseño, uno de nuestros invitados en Onda Local, porque hoy vamos a conversar si se ha profundizado la polarización en nuestro país después del 18 de abril, un fenómeno que se ha mantenido históricamente en nuestro país, y de eso vamos a conversar. Buenos días, Henry, contanos de este caso que tenés vos del secuestro de una persona en tu municipio, en San Rafael del Sur. Se trata de... Buenos días, antes que nada, Julio. Buenos días. Un saludo a Julio, a Cristófero, a Patricia y a todos los oyentes de Onda Local. Bueno, anoche, al peso de la medianoche, recibí una ingrata noticia que habían apresado a Candy Pérez. Candy Pérez es una joven que ha estado participando desde el inicio de los sucesos de abril en San Rafael del Sur, con los muchachos que están organizados en el movimiento, propiamente dicho, del 19 de abril de San Rafael del Sur. Ella está detenida, no sabemos, hasta esta hora, 8 de la mañana, si está todavía en San Rafael o la trasladaron para el Chipote. Hay un grupo ya de personas que están tras este hecho, como es natural en esta circunstancia. Pero nos parece ingrato que esta joven, que está acá, que la podemos ver. Es apresada, ¿verdad? Es apresada por la guardia orteguista y una muchacha joven, una muchacha sana, una muchacha que su único delito ha sido enarbolar la bandera azul y blanco de nuestro país. Y, bueno, denunciar este hecho porque sí vamos a darle seguimiento a través de todo lo que esté a nuestro alcance para efecto de lograr la libertad lo más pronto posible de esta joven, Cindy Pérez, de San Rafael del Sur. Esperamos que el caso de Cindy sea resuelto lo más pronto posible y que sea liberada, igual que los más de 300 presos y presas de carácter político que tenemos en Nicaragua. Y nos sumamos al llamado que ha hecho la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en su reciente informe de dejar en libertad a Miguel Mora y a Lucía Pineda Uau, colegas periodistas que ya tienen más de un mes de estar detenidas en la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote en nuestro país y que cese la represión, el asedio a los medios de comunicación, a los periodistas independientes de nuestro país. Ayer también supimos, nos enteramos del asedio a Canal 12. Todo el día patrullas oficiales de la policía estuvieron apostados en las afueras del canal interrogando al personal que estaba entrando, impidiendo que otros colegas pudiesen realizar su trabajo con absoluta libertad. Esto representa un atropello más a la libertad de prensa en nuestro país, que es un ejercicio que lo deberíamos hacer sin ningún obstáculo. Y el Estado debería garantizar que esto se pudiera desarrollar de esa manera. Lamentablemente continúan los ataques contra los periodistas, contra los medios de comunicación. Carlos Fernando Chamorro denunció esta semana una intención de Orlando Castillo, del director del Instituto o de la empresa nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor, de querer sacar de la señal de la programación de Canal 12 a los programas esta semana, esta noche. Y también Danilo Lacayo en vivo. Posteriormente se conoció un comunicado de Telcor diciendo que no había decisión de sacar estos programas de Canal 12. Y el miércoles el programa de Carlos Fernández, quien actualmente está exiliado en Costa Rica, pudo salir al aire en Canal 12 y por supuesto fue retransmitido por Onda Local en nuestra plataforma de Facebook. Buenos días María José. Hola. Bienvenida a Onda Local. María José viene desde el occidente de nuestro país. Gracias por viajar desde tanta distancia para poder interactuar, compartir con la audiencia de Onda Local que te está viendo en Facebook en este momento. Y decía que vamos a conversar de la polarización en nuestro país. Es algo que se mantiene o que se ha mantenido históricamente y queremos preguntarnos si esto se ha incrementado, si se ha profundizado a partir del 18 de abril. Vamos a hacer un corte y ya volvemos para hablar de nuestro tema central. Adiós. Adiós. Adiós al acoso, sos más hombre cuando respetas a las mujeres. Un país con desigualdad lo tenemos que cambiar. Nos merecemos un país donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos. Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno. Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra. Telcor cierra Radio Comunitaria y confisca sus equipos de transmisión. ¡Agrálo, agálo, quítale la cámara! Periodista nicaragüense fue agredido por la policía durante una manifestación. Le arrebataron la cámara, el celular y le borraron sus archivos. Los medios de comunicación no podrán ser objeto de censura. En ningún caso podrá decomisarse los equipos destinados a la difusión del pensamiento, según el artículo 68 de la Constitución Política de Nicaragua. Basta de agresiones a la prensa independiente. Tenemos derecho a informar. Onda local, de poderte la palabra. Seguimos en esta edición de Onda local. Saludos a Máximo Roncoleta, que nos envía saludos desde Italia. Tamara Morales continúa el asedio. Dice, la policía orteguista se mantiene en las afueras de las instalaciones de Canal 12. PINOLEROS NICA, saludos desde Matagalpa. No bajemos la guardia, dice PINOLERO NICA, quien nos sintoniza desde Matagalpa. Gracias a ustedes por estar pendiente de nuestra transmisión en Facebook Live. Le invitamos a compartirla y a comentar, a enviarnos sus comentarios, que por supuesto lo vamos a compartir con la audiencia de Onda local en Radio Universidad 102.3 FM, Radio La Costeñísima, Radio Voz y Radio Juvenil en Puerto Cabezas, quien retransmite esta edición de Onda local. La pregunta que nos hacíamos en Onda local, ¿desde cuándo estamos hablando de polarización política en nuestro país? Buenos días, Henry. Buenos días, Henry. El tema de la polarización, yo no puedo decirte que es recurrente, lo que sí puedo decirte que es permanente, en menor o mayor grado, indudablemente, porque la época de Somoza es necesario historiar un poco, ¿no?, de una manera condensada. La época de Somoza, cuando se agudizan los sucesos del sábado 9 de septiembre del 78, que se dan las tomas de las importantes ciudades que dan, como resultado de la operación limpieza a través de los famosos Puchampu, los aviones de Somoza. ¿Qué pasó? Entonces, ahí la familia nicaragüense termina de agudizar su polarización, ¿verdad?, porque unos toman bandera en pro de la lucha, otros se resisten, otros son indiferentes, hay apatía y otros pues que con el garán encima la emprenden contra todo aquello que olía a la insurrección, a la lucha contra la dictadura somocista. Luego, los sucesos de, bueno, Tabagoto, la toma del Palacio, septiembre, todo eso son elementos que contribuyen a una polarización, a una división, a un estado de antagonismo entre nosotros los nicaragüenses. Así llegamos prácticamente al 9 de junio, que comienza la insurrección final contra Somoza, y el pueblo se subleva, se da el paro nacional apoyado por lo que, por el otro oracocet, y el desenlace, el caos, el caos, porque hay una inmensa población de que apoyaba a Somoza y que Somoza decía, no te vas, te quedas, y al final de cuentas, un jueves sorprende al mundo que Somoza se va, porque los dictadores así son. Parecido al lema del comandante Segueda. Segueda, igualito, igualito, aquí la historia se repite. Vos te decías que no voy a hablar de que aquí hay una cuestión de carácter recurrente, no. Es permanente el tema que nos compete abordar en esta ocasión. Ahora, con los 16 años de liberalismo, pues ya sabemos que Ortega trató de gobernarse de abajo, en gran medida lo logró, sentó a los gobiernos de turno y logró algunos de sus objetivos. Político en pro de su persona, de su familia y de su grupo, porque ya no se notaba, razón por la cual muchos de nosotros, los viejos militantes del Frente, nos apartamos. María José, yo desde que tengo uso de razón, recuerdo oír esa palabrita, polarización. Es que Nicaragua es un país polarizado, y lo escuchaba en la radio, lo veía en los periódicos, lo miraba en la televisión. No sé si a vos te sucedía lo mismo. Bueno, yo quería comentar que a la pregunta sobre si existe la polarización en Nicaragua, yo creo que nosotros en nuestra generación nacimos con la idea de que éramos, de que estábamos polarizados, pero no nos había tocado vivir en carne propia, digamos, tan íntimamente este tema. Yo decía, a tu pregunta, desde siempre, creo yo, porque la historia escrita, formal, oficial, incluso nos hablaba de los timbucos y los calandracas, y desde antes de ello ya existían otras anotaciones históricas que decían, existe este grupo A y existe este grupo B, no solo son opuestos, sino que además se excluyen mutuamente. Y estaba acordándome de estas figuras que nuestras muy niñas nos enseñaron sobre los timbucos y los calandracas, que eran dos posiciones políticas que determinaron la historia de Nicaragua. Yo crecí efectivamente escuchando sobre la polarización, pero lo miraba como un tema de los adultos, como un tema, hablando claramente cuando éramos niñas, un tema de los adultos, un tema que no era competencia de nosotros, era casi como un tema que habían dejado pendiente o familias que se habían peleado a razón de la guerra. Incluso ya en mi generación creo que la polarización más cerca que habíamos vivido ni siquiera era la de Somoza, la polarización que nosotros habíamos visto o escuchado era la de los 80, ¿verdad? Y en mi caso, porque cada caso varía, se nos había vendido la idea de los buenos y los malos, y que los revolucionarios eran efectivamente los buenos y que los contra eran los malos, ¿no? Ya una más grande y con esta crisis política hay que redefinir ideas, hay que reconceptualizar, hay que volver a ir al pasado para ver si realmente era tan así, o era precisamente un pico de un periodo histórico que tenía una polarización muy fuerte. Pero sí creo que han habido de forma permanente la polarización, pero con picos que sobresalen, y esos picos son precisamente los hechos de violencia a las que como sociedad nos exponemos. Estos antagonismos, como dice María José, existe un bueno, existe un malo, yo me acuerdo también del término piricuaco o del compa en los 80, el piricuaco haciendo alusión a la resistencia, si no estoy equivocado, y los compas a los miembros del ejército, en este caso el ejército popular sandinista. Estos términos contribuyen a que regímenes como el de Daniel Ortega se mantengan en el poder, esa forma de dividir a la población. Mira, desde el poder político se manipula, no el aspecto político, sino el aspecto propagandístico, de poner calificativo de términos peyorativos. Por ejemplo, citabas el caso de los 80 cuando surgió los piricuacos. Piricuaco es una especie como de chupasangre, que fue el mote que la contrarrevolución le puso al ejército sandinista a los de las batallones de lucha irregular, los piricuacos. Y en esa época los piricuacos, pues por llamarle de una manera referencial histórica, respondieron con los contras, con los guardias, con los esbirros, con los mercenarios de Rigan, los hijos de Rigan, en fin, un sinnúmero descalificativo. ¿Qué pasa? De que la población nicaragüense se polarizó, rotundamente se polarizó. ¿A favor de una y de otra posición? Sí, uno a favor de los piricuacos, del ejército sandinito, de los sandinitos, de la dirección nacional de los ordenes, que fue la canallada más grande que todos nosotros podemos haber hecho, pues aplaudir a una novena de hombres que eran ídolos de barro. Y me parece que fue una polarización terrible porque era un pleito entre hermanos nicaragüenses, y no era un pleito de calle, sino era un pleito de tiro, donde nos matábamos uno a lo otro, en donde perseguíamos, por ejemplo, el tigrí, una orden de que el tigrí, había que perseguirlo por las montañas de Quilalí, por Zamarcanda, por todos esos sitios, pues. Y era hora de matarlo, no de capturarlo. Y ellos venían, Fremont Dragón, que era un jefe de tarea de la Contra, tras los piricuacos tampoco era para saludarlo, era para matarlo. Entonces, de ahí, como decía la jovencita María José, el pico, el pico, que ese pico sí es recurrente, pues, porque son situaciones de conflicto mayúsculo que te separan, que te aíslan la familia. Y la vez pasada yo comentaba rápido con Patricia de que nosotros los periodistas, a raíz del triunfo de la Revolución, tuvimos actores principales de ese fenómeno, pues, de dividirnos, pues. Es decir, sacamos a muchos periodistas que se fueron a Guatemala, a Honduras, a Estados Unidos, que muchos de ellos incluso nunca más volvieron. Y si vienen a ver a la familia, los de vacaciones, etcétera. ¿Por qué? Agarramos bandera política. Y yo creo que los periodistas y esa tesis la voy a tener que mantener por experiencia propia. La bandera que nosotros debemos de tomar es la bandera de la supervisión, de la administración pública, en pro del bienestar, en pro del pueblo de Nicaragua. Ya basta de agarrar bandera. La bandera que nosotros los periodistas tomamos nos conduce a contribuir al caos. Yo no estoy exento de responsabilidad histórica en todo este desastre, en el desastre posterior e inmediato de Sumoza, el desastre de los 16 años del liberalismo, porque apoyamos a Ortega en las calles, mandando desde abajo, y debemos de reconocerlo públicamente. Al que no lo haga, me parece a mí que está haciendo las cosas fuera del huacal. El asunto actual es otro de los picos. Aquí había una aparente tranquilidad. Pero la acumulación de hechos delictivos por parte del ejército de Ortega, por parte de la policía, y lo veníamos comentando públicamente en las redes sociales, de que debía haber un alto a la policía de tránsito en las calles, asaltando al ciudadano, inventándote multas, eso vino creando un estado de inconformidad. Los asesinatos en la montaña, la cuestión de Dujualí, una familia masacrada, la cuestión del carrizo, eso se vino sumando, 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 y nosotros escribiendo, 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 y haciéndole notar a Ortega, mire, anda mal la cosa, mire, ordene, mire, castigue, mire, procese, mire, sancione. Nada, lo último fue el caso de doña Elia Valle, pues que le dimos tanto seguimiento, y al final de cuentas recuerdo que hizo doña Vilma Nuño una marcha que fue el 2017, que fue muy significativa, donde participó Francisca Ramírez, doña Chica participó Elia Valle, y motiva las palabras de doña Elia, pues. Y la respuesta es nula hasta el momento, por parte del gobierno de Ortega. O sea, no se sabe dónde están los cuerpos de la gente asesinada y la muchachita violada. Entonces, ese fue un cúmulo de cosas que se vinieron metiendo en el cajón de la memoria nuestra, contemporánea, hasta estallar. ¿Por dónde estalló? Por donde menos esperábamos, porque nosotros decíamos que iba a pasar algo, pero ese algo nosotros no sabíamos. Ortega se estaba preparando para una guerra, comprando tranques, comprando guerras, perdón, comprando armas para la guerra. Pero, ¿guerra con quién? ¿Contra quién? Porque aquí nadie ha pensado en armarse, ni siquiera con una 22. De manera tal de que todo ese cúmulo de acciones delictivas por parte del gobierno, ¿verdad? Desemboca en un 18 de abril. Y desemboca cuando menos nos esperábamos, porque todo el mundo estábamos prácticamente, relativamente, tranquilos, y es inmensamente a su vez preocupado por la situación del país, por tantos crímenes impunes, tantos abusos, tantas coimas, tantas cosas por debajo de la mesa, tantas alcaldías acusadas de cosas deshonestas, una contraloría muy decorativa, de manera tal de que este es un desorden, pues. Y el desorden desemboca en un 18 de abril. Que no hay tal golpe de Estado. Eso no es cierto. Nosotros lo hemos vivido de cabo a rabo. Y eso todo el mundo lo sabe en nuestro país, de que efectivamente aquí nunca hubo un intento de golpe de Estado. Yo no sé si quienes lo dicen se lo creen, pero... Yo creo que depende, Julio, ¿sabes? Yo sí creo que hay gente que cree que hay un golpe de Estado como que sí lo está creyendo, pero depende. Porque... Y ahí es donde yo creo que nombrar el contenido de la polaridad es que nos ayuda a reducirla. Por ejemplo, obviamente la responsabilidad de los funcionarios del Estado ingenuos no son. Ellos perfectamente saben que nunca existió un intento de golpe de Estado y la muestra está, pues, la joya de este exmagistrado... Payos Solís. Payos Solís, que es una joyita, ¿no?, en esta materia. Claramente, los funcionarios, los secretarios políticos saben que no hubo bajo ningún momento un golpe de Estado. Pero hay gente de base, del Frente Sandinista, que los constituye como su base central de barrio, en que lo único que escuchan durante los últimos 10 años es la bucería de Rosario Murillo y los lineamientos que Daniel Ortega hace a través de ella. O al revés, ella a través de él, no sabemos. Es lo único de lo que se han alimentado. Es lo único. Y dado eso, cuando ellos le dicen si hubo un golpe de Estado, porque yo todos los días, todos los días, no sé si sean un poco masoquistas, Henry, de mi parte, veo la producción televisiva del gobierno, porque necesito saber cuáles son los códigos, los mensajes. Parte de mi trabajo obedece entender lo que están diciendo. Y ellos lo repiten de forma uniforme, con todo su poder mediático, que la gente más humilde, la gente de barrio, la gente que está con los CPC, no digo los líderes del CPC, esa gente a la que le llegó el final, ¿no?, el chancho y la vaca, una parte de ello, está diciendo, pues lo que pasa es que aquí sí hubo un intento de golpe de Estado contra el comandante. Sin mayor explicación, sin mayor argumentación, lo dicen porque eso es lo que le están repitiendo. Ese es el poder mediático de toda la maquinaria del Frente Sandinista, que alcanza a un grupo todavía, que todavía cree, y ojo, no estoy aquí diciendo que son los líderes de los CPC o que son los secretarios políticos, eso tienen una responsabilidad política diferente. Pero yo sí creo que todavía hay un grupo minoritario que la información que les llegó, porque es la única información a la que ellos acceden, es esa. Quiero compartirles comentario de Amina Zamora, Amina Zamora, de En Sintonía y Solidaridad desde Londres, nos dice, y Valdés, Pati, saludos desde San José, Costa Rica. Ni un paso atrás, acá nosotros continuamos en la lucha, a propósito de una marcha que hubo en Costa Rica, muy alentadora, porque los nicas que están allá, las nicas que están allá, continúan demostrando que siguen organizándose y que siguen luchando por la libertad de nuestro país. Yo creo que eso, eso a muchos nicaragüenses que acá no podemos salir a marchar, nos eleva la vida, nos devuelve oxígeno, porque realmente aquí no se puede, no se puede en este momento, y ver que tus amigos, tus amigas, tus compañeros están marchando y que se puede marchar en el lugar donde están. En España, en México, en Estados Unidos. En lugares donde uno no se lo imagina, en lugares, pueblos de Europa que están haciendo cosas, a uno le devuelve, porque yo creo que la dictadura no contaba con esa fuerza, no contaba con que la diáspora tuviera una fuerza organizada. Bueno, el tema central, la polarización, ¿quién es el responsable de la polarización o de la no polarización? Los gobiernos. No hay otro. Por eso yo preguntaba si esto alimenta el poder, porque si usted dice que el responsable son los gobiernos, obviamente es una forma de mantenerse, es una forma de... Yo no creo que lo mantenga, Julio, yo creo que más bien es una consecuencia del abuso o de la violencia estatal que se genera. Es decir, yo lo veo del otro lado. Yo no creo que la polarización sostenga una dictadura tan brutal como esta. Creo que a partir de la violencia sistemática que Daniel Ortega, hablando de este pico, hablando de este momento histórico, creo que a partir de la violencia ejercida de forma brutal como esta que han demostrado Daniel Ortega y Rosario Murillo, es que las familias aflorecen su posición política, demuestran cuál es su posición y eso nos divide como sociedad, nos divide como familia, nos divide como personas. Pero creo que es una consecuencia más de toda la violencia estatal. Incluso yo me atrevería a decir, y esto lo digo por muchos estudios también que se han dado dentro de la antropología y de la psicología social que la polarización es una de las formas también o de las consecuencias de los actos de violencia que también tendría que ser tratada o abordada como política de Estado para resolverla o minimizarla cuando en el post-conflicto. Cuando podamos hablar de post-conflicto, ahora mismo no se puede hablar de post-conflicto, pero llegado ese momento en esa justicia transicional la polarización tendría que ser un tema importante además, así como la restitución de derechos, así como la sanación, la polarización tendría también que tener desde el Estado políticas que nos ayuden. Yo no voy a decir que el Estado va a lograr eso porque es imposible que el Estado resuelva el problema entre mi papá y yo. Eso es imposible, pero sí que puede tomar una posición para minimizar esa efervescencia que implica la polarización. ¿De qué manera es responsable el gobierno de la polarización, Henry? Mira, yo creo que es la esencia de orden cultural. El gobierno está en la obligación de diseñar estrategias culturales desde la primaria, secundaria, universidad, para efecto de que nosotros maduremos, que actuemos con el sentido de madurez, de sensatez, y que a través de la misma educación nosotros no podamos ser instrumento de un gobierno que divide en vez de unir a una familia, a la familia nicaragüense, la divida en pro de sus intereses. A ver, necesito un ejemplo. Ortega y Murillo, el discurso, ¿a quién lo dirigen? A una base cautiva de ellos, a una base que está alimentada por una lámina de zinc, por un chancho que jamás mire un chanchito, a una vaca que jamás mire un ternerito, a una gallina que jamás mire un pollito. Está bien, pues, el programa es saludable, pero no es productivo, es antieconómico, y la usura cero, pues ya sabemos a quiénes ha beneficiado. La usura cero divide, divide, ¿por qué? Porque se maneja de carácter selectivo en pro de los intereses de sus partidarios. La semilla, por lo consiguiente, la incidencia en el campo, que tampoco he visto, por ejemplo, en San Rafael del Sur, se da para la semilla a Juan, pero no a Pedro, ya tenés ahí, ¿qué? Una polarización, o el inicio de una polarización, y el gobierno es responsable de eso, pues, la falta de cultura de Nicaragua, pues, aquí nosotros somos incultos, hay que aceptarlo, pues, es doloroso decirlo, pero yo soy del criterio de que aquí los clavos se van a resolver, en la medida que nosotros nos culturicemos, en la medida que hagamos política, en la medida que se nos permita hacer política pública, en la medida de que un gobierno mire a su gobernado con el mismo prisma, pero yo no puedo ver desde el Carmen a la jovencita. Entonces, los escultos no somos los ciudadanos, sino son los diferentes gobiernos que hemos tenido. Pues, claro que sí, son un atajo de torpes, pues, porque si yo estuviese en un sentido común de administrar un país, pues, no nos hubiesen conducido a los estados que nos han conducido. Y, ¿qué te parece la guerra contra Somoza? ¿Qué te parece la insurrección? ¿Qué te parece la guerra de los 80? ¿Qué te parece los 16 años mandando desde abajo? ¿Y qué te parece el desastre que estamos enfrentando ahorita? Que estamos haciendo historias, sí, pero ¿quiénes la van a inscribir? Yo creo que no la van a inscribir porque una de dos voy a parar a la cárcel un día de esto que no sé si al salir de aquí me van a echar preso o me van a matar. Y todos estamos sujetos a esa eventualidad. Este es un país inseguro, pero no hay seguridad porque no tenemos un gobierno que nos dé seguridad, no tenemos un gobierno que aplique la ley con la ley ciega para que sea una verdadera justicia. ¿Verdad? Si Julio comete un delito pero ya ha llegado al gobierno no hay problema porque Payo Solís da una orden a un juez y ya está. O la daba hasta hace un momento o tal vez la seguirá dando pues porque yo no le creo a Payo. Payo es tan cómplice como el... de todas estas barbaridades tiene responsabilidades como la Chayo como el mismo Daniel Ortega y Edwin Castro toda esa gente tiene que ser investigada tiene que ser procesada pero desde el punto de vista diría yo de un gobierno serio formal que sea conducente a la unidad de Nicaragua nosotros tenemos que buscar cómo luchar en materia de unirnos es cierto es un trago doloroso pero aquí alguien decide en los años 80 ni que se caigan las estrellas nosotros nos vamos a sentar a negociar con la contra y un día y tanto estábamos nosotros abrazados con la contra que fue doloroso el trago si fue doloroso que fue amargo fue amargo yo creo que va a ser amargo que nosotros nos reconciliamos mucha gente me dice mira vos sos un soñador porque estás pensando en que te vas a conocer pesapos nos vamos a reunificar fíjate que sí que sí con los empleados públicos que nos andan diciendo barbaridades también nos vamos a abrazar un día de esto pues ¿por qué? porque si no lo logramos nunca vamos a pacificar este país si nosotros no entendemos que tenemos que saborear o nuevamente ese trago amargo estamos mal porque vamos a seguir en esto esto tenemos que pararlo tenemos que salir de Ortega para comenzar y emprender un gobierno transitorio de cara a una formalidad de administración pública corto plazista para efecto de recomponer la educación la educación en los tres estamentos que mencionaba anteriormente pero también las cuestiones de la política la política tiene que ser un elemento determinante para tolerarnos como principio elemental de la democracia así que nosotros estamos hablando mucho de democracia pero nunca decimos ¿en qué consiste la democracia? la democracia consiste en esto que habla ella y yo la tolero que yo hablo y ella me tolera aunque no me guste lo que ella diga pero si se si se si se si se si se si se el sentido de la madurez ahora la 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 cuestión de la promoción de la división de la familia nicaragüense está a cargo del gobierno de Ortega en este momento y hablando de esta etapa nuestra del presente pues yo no veo otro elemento más más efectivo de la promoción de la división de la familia nicaragüense que doña Rosario Murillo con sus discursos ofensivos y que es aplaudida por una base cautiva que está la mayoría de ellos están por intereses la mayoría de ellos otro de los ciento y pico mil trabajadores del estado están porque si no van a la plaza los corren y si no van a rotondear pues también los corren más ahora con la compactación que viene que está ya ejerciéndose y que quiten ahora los rotonderos ya sabemos que es por la presencia de los eurodiputados cuando se vayan los eurodiputados hoy o mañana tener la plena seguridad que posterior inmediato al pronunciamiento el sábado de los señores estos eurodiputados que tenemos tener la plena seguridad que aquí viene otra corriente de presión porque no se ha detenido aquí hay presos por todos lados estamos hablando de 10 12 presos en 48 horas y la presencia militar acaso no es un estado un elemento disociativo ver un poco de guardia un poco paramilitares un poco de oreja que si si está en tu casa reunido hasta con tu propia familia tener a los señores estos que les llaman CPSA porque eso tiene que desaparecer tenemos que llamarle por su nombre y apellido a nuestros vecinos los que nos vigilan actualmente tenemos que llegar a ese estado para poder pacificar a este pueblo de lo contrario si venimos nosotros y cambiamos un gobierno y luego comenzamos a pasar factura en que vamos a quedar tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos yo tengo que ir a buscar a una hermanita mía que admira a Ortega y es mi hermana mayor y lo digo aquí públicamente y la tengo que ir a buscar y el empleado público a través de la de los administradores del estado deben de ser tratados como se merecen con el respeto de las ideas es decir a mi no me importa que vos seas cachureco que vos seas calandraca calandraca timbuco no me importa lo que me interesa es que ejerzas bien tu trabajo y que seas honrado punto para poder sacar adelante este país y que no lo comprometas a ir a la plaza no no a propósito de educación Henry Aminá Zamora dice en Nicaragua se necesita una educación crítica en las escuelas primarias y secundarias de esta manera se les da la oportunidad a los niños niñas y jóvenes a expresar sus pensamientos y respetar sus elecciones políticas religiosas orientación sexual etcétera hasta donde sé la educación pública impone lo que los estudiantes debe de decir u opinar yo tengo varias ideas que quisiera expresar voy a ir sacando una por una porque Henry dijo varias cosas todo lo dijo interesante pero hay algunas cosas que a mí me llaman la atención volviendo a tu pregunta Julio sobre la polarización esto de nombrar ¿no? pericuaco compa etcétera ahora exacto a eso iba ahora la polarización se divide en los sapos o en los azul y blanco entiendo yo esa es la forma en como aunque el término azul y blanco para mí no es ofensivo ni pero bueno pero están ahí esos dos elementos y sus variables ¿no? o quizás no es del sapo ah no no solo estoy haciendo una contación que voy a hacer pero la culpa no es del sapo lo repito o quizás María José también se le dice terroristas golpistas exacto pongámosle esta forma sapo o golpista ¿no? sapo o tranquero tranquero también entonces claro esta polarización que yo sí en algo quiero ser súper clara esta polarización tiene una autoría y es quienes manejan los espacios de poder y en este caso los espacios de poder mediático los está administrando una gran inmensa parte desde el Carmen ¿verdad? vienen desde el Carmen la autoría intelectual es Rosario Murillo porque como te digo todos los días me doy a la tarea de escuchar sus discursos y todos los días ella se encarga de dejar claramente su posición sobre lo pongo entre comillas los otros los otros que somos nosotros y la gente que la escucha pues cuando ve a alguien con una bandera azul y blanco lo que tiene ganas es tirársela encima porque ese ya fue el mandato que se le ha dado y la polarización aquí quiero hacer una crítica porque yo no puedo vivir esto como antropóloga sin estarme criticando yo misma porque somos observadores y participantes de todo esto cuando nosotros vemos a otra persona y queremos conocerla ya no nos preguntamos qué piensa sino ¿es sapo o es azul y blanco? esa es la primera pregunta que nos constituye cuando conocemos a alguien yo estuve en una reunión por ejemplo en X lugar en X momento y me dicen aquí está una compañera nicaragüense exiliada yo la abrazo porque yo estoy suponiendo que es un azul y blanco y cuando me va contando que se exilió por las barbaridades que hizo a favor del gobierno y que luego fue a repartir agua y el gobierno no se lo perdonó yo me estaba dando cuenta que estaba ahí con alguien que fue cómplice de estos 10 años de violencia estatal y que además se siente orgullosa de haber apoyado todo el proceso incluso de la penalización del aborto y yo ya la había abrazado y había supuesto que el exilio significa azul y blanco entonces la polarización pasa primero por el elemento de nombrar uno dice que será sepe sapo será sapo o será azul y blanco desde este lado se dice azul y blanco nos autonombramos azul y blanco desde el lado de ellos no se autonombran sapos muchachos o sea no se nombran bueno yo he visto gente que se pone camiseta pero son figuras mediáticas que quieren reivindicar y estos son muy pocos porque realmente vos le decís a alguien sapo y porque el sapo significa que que sapiás como decíamos en el colegio verdad estás de sapo estás denunciando a tu compañero entonces tampoco es que sea una una forma y esta gente lo que quiere darle vuelta a una cosa que es imposible pues en cambio la habilidad de los azul y blanco por decir golpista tranquero convertimos esto en un humor y le decís y damos vuelta pero la identidad está en golpista y sapo ambos son peyorativos para atacar y nombrar al otro pero estaba la otra vez como anécdota en una disco celebrando el cumpleaños de una persona que estábamos ahí y resulta que en el espacio de karaoke todos extraños para mí verdad pero todos eran una disco en el espacio de karaoke pidieron give me the power esta banda creo que es mexicana no recuerdo molotov luego de esa canción pusieron todos los carioques de las marchas azul y blanco todas que vivan los estudiantes estoy hablando de una disco comercial una disco pusieron que vivan los estudiantes pusieron todas estas canciones de las marchas azul y blanco y de repente nos dimos cuenta que todos los que estábamos ahí teníamos una identidad excepto la mesa que estaba a la par nuestra que evidentemente gritaron cuatro consignas pero Ortega y se fueron de esa polarización es que estamos hablando en todos los espacios uno camina bajo sospecha donde estaré el dueño de este negocio será C.P. Zapo el dueño de esta heladería la otra vez chinandés unos catamales divinos que venden me dicen esa señora le dio agua con chile a los azul y blanco a los chicos que estaban en los tranques yo que he comprado siempre en mi vida entera los catamales ahí no he vuelto digo yo no quiero comprarle a una persona que apoyó la masacre en Chinandega entonces de ese tipo de polarización es que estamos a partir de nombrar por eso yo creo que el nombrar la pregunta que vos hiciste es fundamental para determinar cómo se llaman esos polos de los que tanto estamos hablando a propósito a propósito de esos ejemplos aquí en Managua son comunes los lugares que sabemos que la gente ha identificado y hay listas en las redes sociales que te dicen este negocio es claro de los cómplices de la dictadura así te los nombran los gobiernos deben de gobernar para todos partamos de esa premisa el día que un gobierno esté claro que tiene que gobernar para Juan y para la pancha que no se entiende los dos allá en el barrio yo creo que ahí comenzaría una etapa muy bonita para Nicaragua fíjate que este fenómeno se da en la música yo recuerdo que años pasados o meses pasados aquí toda Nicaragua cantaba las canciones de Carlos Mejía Godoy todas las canciones toda la la cuestión de de la flor de pino hasta Nicaragua Nicaragüita hoy hay un gran segmento de la población que son los azul y blanco que siguen cantando las canciones de Carlos Mejía pero también los azul y blanco no cantan las canciones de la cantata Sandino la mayor parte de ellas que hablan del FSLN e incluso algunas canciones le han metido tijeras a algunas estrofas de las canciones de Carlos y por el otro lado ni si ni siquiera Dios no quieren oír a los estudiantes a los baraguagos pues fíjate bien no suena en la rotonda esa canción no suena pero suena ahora Daniel Sequea y nosotros no somos capaces de poner Daniel Sequea de la casa nosotros ponemos todo volumen ¿qué? a Violeta Parra a Carlos Mejía Godoy a Monimbó las nuevas canciones que han surgido y toda distinta esa gama de canciones tan bonitas que han salido de nuevos compositores porque estos movimientos también traen consigo creatividad desde el punto de vista de la música de la composición del canto de la poesía que ha surgido un poco poeta incluso en las redes sociales yo veo que un periodista de Camuapo está escribiendo y está escribiendo bárbaro unas octavas ahí y yo las agarro y de donde salió este hombre bueno este es producto inmediato de una insurrección a propósito de ejemplos de canciones que menciona en el Facebook de Onda Local publicamos cuando estaba la represión en el punto más alto un video de un grupo folclórico de Nicaragua que en un acto de solidaridad fue a bailar creo que a España o hizo una gira por Europa una de las canciones que bailaron es Vibras Monimbó de Carlos Mejía Godoy a propósito de música el video tiene más de 300 mil reproducciones pero si uno le pone atención a los comentarios hay un montón yo no no los he contado pero he leído sería interesante sacar el dato de ese video de esos comentarios que dicen quítenle la parte del FSLN porque hay un momento en que la canción menciona al FSLN todo está bien pero edítenle esa parte del lado de los vas a borrar parte de la historia se edita la petición de la gente lo que demuestra solamente es precisamente el pico de esa polaridad a la luz del tiempo vamos a tal vez a reconocer que somos la suma de todas esas partes somos un rompecabezas y todo pero ¿cómo lograr que nosotros volvamos a cantar las mismas canciones todos como hace 3, 4 años atrás? ahí creo que hay un error si me permitís te dije yo creo que todo o esto vamos a empezar a hablar de la polarización y a sanarla cuando reconozcamos que nunca la hemos cantado a todos es decir la polarización de los 80 que eran los contra y los y los y los del ejército popular yo vengo de la línea de izquierda yo vengo yo me formé en la izquierda latinoamericana de la izquierda nicaragüense mi padre fue el intervencionismo gringo se nos puede ofrecer a los azul y blanco una cantidad infinita de dinero para armarnos y estoy segura que vamos a decir no ya lo dijimos por supuesto y lo repetimos no no nunca nos han hecho ese ofrecimiento a eso me refiero que vengan con un ofrecimiento literal de dinero cuál es la motivación nosotros decimos no diríamos en ese supuesto entonces para que la contra dijera en aquel contexto si es porque además de la estructura possomosa que quedó organizada pero también no negamos quiero decir y no hablamos de la motivación y del enojo que el montón de campesinos tenía contra el gobierno revolucionario porque a ver la revolución era campesina eso fue lo que se nos vendía y porque fue que los campesinos se armaron contra una revolución esa parte de la motivación personal es la que no nombramos entonces digo yo hay una parte de esa historia de esos grupos que no cantaron la canción nunca yo la cantaba yo me sé todas las canciones de Trova Latinoamericana las de Silvio desde el inicio hasta el final pero casi que era como una participación obligada ser mujer joven feminista de izquierda que tenías que cantar esas canciones pero eso no significa que toda Nicaragua la haya cantado o que toda Nicaragua porque estaríamos negando aún toda esta participación hay un libro recién salido lamentablemente coincidió con todo este conflicto que habla sobre las memorias de los contras sobre las memorias las voces de los contras que la hizo Irene Agudelo como parte de estudios de aquí de la UCA y cuando yo tuve ese libro como yo hice mi estudio sobre la memoria histórica como antropóloga hice mi estudio sobre la memoria histórica de los 80 en mi generación digo estas son las voces como las de este libro las que faltan hacer porque porque nosotros no conocemos y estoy segura que ni Julio ni Christopher se saben las canciones que cantaban los propios de la contra o la producción musical artística de los de la contra ¿no? y hasta acá sí que decimos uy ¿cómo voy a aprender eso? ¿cómo voy a saber eso? porque estábamos polarizados nacimos dentro de una línea de polarización a mi papá le hubiera dado un infarto que yo saliera cantando alguna polca de la contra el tema de la polarización es inconmensurable fíjate que 1821 de allí para acá hemos estado polarizados y y alguna gente a mí me dice mira mira Henry el clavo es aquí en Nicaragua que somos belicosos no, no es cierto nosotros en realidad somos refractarios a cualquier dominación ya sea foránea o interna y lo hemos demostrado desde desde la independencia a mí los 1821 y nos desembocamos treinta y pico de años después en la guerra nacional Walker ¿y qué hicimos? luchar y luego abordamos el nuevo siglo y seguimos en conflicto y seguimos en contradicciones ¿cómo hacer para detener esto? pero todo eso ha sido a través de las vías armadas ahí quería llegar al tema del antropólogo de que en realidad aquí no estamos para jugar con armas no, no ya basta pero eso solo porque crecimos como sociedad correcto hasta qué punto la familia también puede contribuir a reducir la polarización yo recuerdo que a nosotros por ejemplo en la casa nos prohibían escuchar Pancho Madrigal claro y esa esa era una forma de reflejar la polarización en tu espacio en tu en tu seno de la familia así es mira un ejemplo muy concreto de la actualidad ahora a mí me parece una falta de respeto una actuación que se transmitió en un video no sé si lo viste Henry voy a contarlo para quienes no lo vieron hay un video sobre una fiesta de navidad familiar donde una señora ya avanzada como de 70 años le ponen la música el comandante se queda y un sobrino parece que es un sobrino así guapetón que parece fortachón la agarra y la señora se emociona se ve en el video que la señora cuando escucha la entonación de esa cumbia creo que se emociona y quiere bailar y el sobrino la saca a bailar y empiezan a bailar pero resulta que cuando la letra empieza no es la del comandante se queda sino Daniel Ortega se va a la verga algo así la versión de los convocados sí exacto entonces la señora queda impactada queda impactada se molesta y avienta a su sobrino y se va cuál es la cuál es la yo creo que en las familias no podremos hacer eso porque efectivamente la señora equivocada o no tiene un planteamiento y si vos querés reducir esta polarización vos lo que tendrías que decirle es yo no estoy de acuerdo con lo que vos estás planteando por estas razones vos no estás de acuerdo por estas razones pero no significa que voy a llegar a herirte a poner sal en la herida cuando vos no sos la responsable política de esos asesinatos o de esa maquinaria mediática vos lo que estás haciendo también es escuchando una educación que viene desde la Chayo ¿verdad? pero ese tipo de acciones a mí me parece que lo que hace es tomar más distancia en la propia familia y así vemos otros casos más mediáticos como la de la ex Miss no me acuerdo cómo se llama ni en qué periodo fue pero la ex Miss esta modelo Xiomara con su papá esos son como los más emblemáticos al menos mediáticamente pero las familias de los activistas Zulu Blanco las feministas las cosas que nos hemos encontrado en nuestra propia familia ya de por si las feministas hemos hecho rupturas con nuestras familias por sus conductas machistas y violentas pero ahora se han agravado con con obviamente las feministas no disculpamos que todavía nuestra familia o los hombres de nuestra familia apoyan a un abusador sexual como lo es Ortega ¿verdad? y eso es mucho antes de abril mucho antes de abril yo 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 insisto de que aquí ante un eventual o inmediato cambio de gobierno que se tiene que dar aquí no 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 se puede pensar siquiera de que Ortega puede seguir al mando de este gobierno pues tantos crímenes tantos abusos tantas violaciones tanta tortura tanta angustia un país desbaratado económicamente emocionalmente nosotros necesitamos asistencia psiquiátrica pues yo lo lo vivo diciendo pues no podemos el nuevo gobierno insisto también que deberá venir en un plan diría yo de pacificación de armonizar de gobernar para todo no podemos entrar en un estado de venganza sino en un estado de justicia ¿verdad? pero justicia amparado en el procedimiento de las normas jurídicas ya establecidas no tenemos que hacer nuevas leyes el código penal está bien claro el código civil por lo consiguiente y aquí lo que hay que hacer es aplicar la ley a quien sea de uno u otro bando hay que aplicar la ley limpiar procesar y que se castigue que se condenen pero no entrar en un estado de venganza yo la viví fíjate y fue terrible a raíz del triunfo de la revolución sandinista y que no costó desarmar gente porque la gente se armó y comenzaron a pasar factura y no fue lo más lo más lo más adecuado en esas circunstancias no, no eso empañó en gran medida el triunfo de la revolución popular sandinista de aquella época ahora han hecho mucho daño si han hecho mucho daño pero yo no soy quien voy a ir a buscar un arma a la hora de un cambio para pasarle la cuenta al CPSAPO pues me parece que no el CPSAPO es un potencial hermano o siempre fue un real hermano nicaragüense yo lo veo así y no no es que esté soñando sino que aquí es el país de las maravillas aquí nosotros tenemos que armonizarnos con nuestro adversario no llamémosle enemigo adversario ni siquiera político porque si no saben la concepción real de la palabra democracia entonces no me puedes hablar de política fíjate de que la cuestión de la discusión no es discusión aquí se pelea porque no hay un sentido de la interpretación de la dialéctica para poder entender de que yo no puedo estar de acuerdo siempre con la antropóloga que yo tengo que diferir en algún instante o ella de mí y yo tengo que tolerar y tengo que escuchar porque soy humano y a cada rato meto la pata entonces yo tengo que entender por ejemplo como mi esposa son tremendas contradicciones a cada rato pero tremendas coincidencias a cada rato ¿a través de qué? a través de hablar y de escuchar esa es la magia del entendimiento de una sociedad pero debemos de tener un patrón aparte del patrón de comportamiento interno un patrón general que rija el destino de una nación que tiene que ser gente responsable gente que entienda que se va a gobernar para todo es segunda vez que tocó este tema porque aquí si vas a gobernar para un grupo y peor si lo convertís en un grupo mafioso tenés la plena seguridad que te va a llevar el diablo porque aquí van a repetirse fíjate bien los 18 de abril si se continúa con esto ya saben Ortega lo sabía la Rosario lo sabía que esto iba a pasar y se estaban preparando para lo peor pero al igual que nosotros nunca esperaron que los chavalos se fueran a la calle el 18 de abril inspirados por la cuestión de la seguridad social que ese es otro clavo Manuel Plata dice la cultura de la violencia fue estimulada institucionalmente a Ortega de 2007 el FSLN Orteguista es responsable de la práctica de controlar CPC etcétera todo a cualquier costo es violencia por un cambio y a construir una Nicaragua democrática plural tolerante libertaria e inclusiva saludos desde Brasil dice Manuel Plata la violencia viene desde hace años en Nicaragua más de 50.000 nicaragüenses fueron asesinados entre sí asesinados o se mataron entre sí mismos miles de indígenas y afro nicaragüenses han sido masacrados y siguen siendo asesinados muchos campesinos nicaragüenses han sido despojados y asesinados de sus tierras casas desde hace mucho tiempo y todavía siguen siendo asesinados comentarios que nos llegan en la transmisión de Facebook Play vamos a ir a un cambio ya volvemos para continuar hablando de el tema de la polarización en nuestro país adiós adiós escuchaste el tono de tu adiós puede ser de acoso de lejos siento unos silbidos violentos palabras intimidantes piropos escalofriantes me apuro a corto paso adiós al acoso sos más hombre cuando respetas a las mujeres el mundo laboral va a cambiar nos merecemos un país donde no exista violencia laboral ni acoso sexual en los centros de trabajo nos merecemos un país donde los empresarios respeten y cumplan todos nuestros derechos empleo sí pero con dignidad movimiento de mujeres marielena cuadra del cor cierra radio comunitaria y confisca sus equipos de transmisión agárralo agárralo quítale la cámara periodista nicaragüense fue agredido por la policía durante una manifestación le arrebataron la cámara el celular y le borraron sus archivos los medios de comunicación no podrán ser objeto de censura en ningún caso podrá decomisarse los equipos destinados a la difusión del pensamiento según el artículo 68 de la constitución política de nicaragua basta de agresiones a la prensa independiente tenemos derecho a informar onda local el poder de la palabra volvemos a onda local este viernes viernes de onda local a través de radio universidad en 102.3 FM en matagalpa escúchenos los sábados de 8 a 10 de la mañana en radio voz igualmente en bluesfield en radio la costeñísima en este mismo horario y en este momento reproduce nuestra transmisión radio juvenil en puerto cabezas lamentamos no seguir en río san juan en radio humedales y radio voz juvenil emisoras que fueron cerradas por la decisión del ministerio de gobernación y de la asamblea nacional de cancelar la personería jurídica de la fundación del río quien era propietaria de estas dos emisoras mario jose dice que nos tiene un comentario en relación al tema de la educación que nos comentaban aquí en facebook si no noté la persona que lo dijo pero que decía que era necesario una educación crítica recién yo estuve ojeando los libros de cuarto grado que se están distribuyendo para primaria lo estuve ojeando el de ciencias sociales particularmente que es mi fascinación y hay un capítulo en el libro que plantea sobre las estructuras de estado a partir de los 90 hacia este periodo y no fue sorpresa pero encontré que hablaban del gobierno de Daniel Ortega sin mayor profundidad por suerte porque puede ser más grave la cosa pero omitían en los años de Doña Violeta eran claros al decir la alianza con empresa eran claros en decir algunos errores macro que se pueden enunciar así como sus bondades como fue el fin de la guerra pero a la hora de hablar de este periodo yo me quedé sorprendida porque dice incluso el segundo periodo pero ese libro de historia que le llega a los niños entre 8 y 10 años en este momento omite por ejemplo el hecho de que es un gobierno que se eligió reeligió fuera del marco constitucional es decir a lo que quiero llegar es que la historia que se transmite a los infantes al igual que a nosotros omite una mirada crítica a la historia y solo te lo plantea en un color fue bueno ¿verdad? llegó en esta forma pero omite por ejemplo la concesión canalera que le dio a los chinos porque sería interesante que un niño de 10 años 9 años tenga la posibilidad de decir este gobierno de izquierda hizo estas cosas buenas que lo mencionan y también además cometió errores como la concesión canalera la reelección fuera del marco constitucional para que el niño sujeto que se está construyendo como ciudadano pueda decidir en gobierno o no pero esas son las cosas que los historiadores más jóvenes en este país y yo ando con el pito y el tambor esto esta historia nuestra tenemos que escribirla nosotras los nicaragüenses los nuevos historiadores los antropólogos los periodistas los trabajadores sociales todos tenemos que ponernos desde nuestro lugar a escribir qué pasó en este episodio te voy a poner otro ejemplo dentro de los comentarios que está dentro de Onda Local yo logro leer alguien que dice y esta respuesta es para Nelson directamente que no lo conozco pero está opinando respecto al programa nuestro y el golpismo también debe ser explicado en las escuelas yo te quiero decir Nelson que eso no es posible porque no hubo tal golpe así de contundente y de claro vos no podés llegarle a las escuelas a contaminar y a trasladar esta polarización a los niños porque lo que estás haciendo es un daño psicológico generacional en nuestro trabajo o en lo que yo trabajo una de las cosas que hemos hecho es hacer terapia colectiva con niños para que ellas puedan trascender la polaridad y reconozcan en sus otros compañeros otros niños y por otro lado vos no podés ir a decirle a un niño de una escuela que aquí hubo un golpe porque le estás descaradamente mintiendo le estás dañando psicológicamente y le estás creando una mentira instalada eso es un delito contemplado en el código de la niñez y la adolescencia código que por cierto el otro diputado Carlos Emilio coautor junto a mi generación ha mandado a Júpiter este código de la niñez y la adolescencia y solo aprovecho por si acaso en algún momento este programa de lo ve porque me ha bloqueado de todas sus redes sociales hay un montón de adultos que tienen deudas éticas con las generaciones de esta generación de niños y esta persona Nelson lo que está planteando es una irresponsabilidad y además un delito de hacer afectaciones psicológicas a los niños y a las niñas sumo comentarios en Facebook Amanda Cruz dice en Estelí hicieron un autoataque los andinistas en la alcaldía y en la casa del director del Silais efectivamente conocimos esta mañana de dos explosiones en Estelí una cerca o en la alcaldía y otra en la casa del director del Silais y lo que la gente está diciendo en las redes sociales es que se trató de un autoatentado a propósito de este comentario yo no lo dudaría porque no ha sido metodología ni acuerdo ético entre las personas que se oponen a esta dictadura levantar armas o algo contra el gobierno porque vamos a darle la lección de que se puede derrocar a una dictadura de otras formas hay otro alimento que yo estaba viendo de ese caso desde anoche que fue precisamente en el registro de las personas que lo controla la alcaldía que se dio una explosión y la otra explosión fue en la casa del delegado del Silais y todo hace notar de que fue una granada granada de fragmentación obviamente se sabe que la granada no la posee nadie más que el ejército pero bueno yo casi estoy seguro de que le van a echar la culpa a los azul y blancos y va a empezar una cacería de bruja para echar peso un poco sobre todo con la presencia de los eurodiputados en este momento en Nicaragua necesitan crear falsos falsas pruebas para decir nosotros los del estado los del gobierno y es hasta patética el posesionamiento nosotros los del estado somos víctimas porque en general el estado siempre es el que en general no en términos reales se ha visto la historia que la figura estatal siempre es el que termina oprimiendo al pueblo no es justamente lo contrario es decir este tema de pasar de ser victimario a víctima es propio de organos perversos y recordemos que esa ha sido la política de Rosario Murillo bueno termino de leer los mensajes pero también la gente ha dicho es una forma el mensaje que están mandando es una forma de decir continúan habiendo actos terroristas claro en Nicaragua eso lo claro lanzar una granada es un acto terrorista aquí en la China y en la Conchinchina lo que se ha compartido en Facebook Carmen o Carmen no sé si es Carmen exactamente Barr dice todo violador sexual tiene que ser castigado sea pobre o rico en referencia a tu comentario incluso sea laico o sea religioso sea político o sea ciudadano como cualquiera sea quien sea Arlen Solentiname pero los que se han prestado a ser falsos testigos y los que se levantaron listas los que levantaron listas de sus vecinos deben enfrentar la ley dice Arlen Carmen dice los niños y niñas no pueden seguir siendo abusados sexualmente en Nicaragua tenemos que proteger y demanda la ley más demandar la ley más estricta que sean aplicadas sea quien sea yo quisiera volver a uno de los temas que ustedes han mencionado y me gustaría que profundicen el tema de la responsabilidad de los medios de comunicación en la polarización de nuestro país ustedes decían la Rosario es la responsable de muchos mensajes de odio pero estos mensajes son reproducidos en los medios de comunicación oficialistas incluso muchos términos también son retomados en otros medios de comunicación como una forma de denunciar por ejemplo cuando llamó minúsculo y todos los calificativos que ustedes conocen que ha utilizado Murillo todos sabemos lo que hemos estudiado comunicación de que esto es un instrumento inmensamente delicado sabemos perfectamente las consecuencias positivas o negativas que tiene al hacer el uso responsable de los medios de comunicación en sus diversos géneros estoy hablando de la prensa plana de la radio la televisión etc sin embargo aquí se ha profundizado a través de los medios de comunicación el deslocamiento de la familia nicaragüense es educativo lo que hace doña Rosario diario no tiene absolutamente nadie de educativo es una perversidad el hecho que quieran engañar a la nueva generación con tantas mentiras cambian la historia la historia debe describirla uno lo que son leales a los acontecimientos sucedidos de un pasado reciente o a los vivenciales como en este caso la antropóloga que decía que vamos a escribir la historia claro que la vamos a escribir porque la estamos viviendo pero la tenemos que escribir realmente tal como se están dando aunque no nos gusten algunos algunas pasaditas de esta historia pero tenemos que escribirla no podemos engañar a la gente no podemos engañar a los niños los medios de comunicación mayormente en manos del estado actualmente están engañando a la gente y eso ha contribuido a que aquí haya este caos porque Nicaragua ahorita es un caos un caos de mentira que están llevando precisamente a profundizar la fisura que hemos venido sosteniendo de hace años entre la familia nicaragüense aquí hay familias que ya están destrozadas en los barrios aquí hay vecinos que ya están destrozados entre sí por la propaganda permanente es decir lo dice Doña Rosario es ley es ley lo que dice la señora en determinado sector pero ese sector ataca ese sector ofende ese sector lastima ese sector reproduce y reproduce a través del elemento de la comunicación más efectiva que se ha registrado en la historia de la humanidad que es la de boca en boca porque si vos te vas a un barrio los señores con todo el respeto que se merecen llamados serpesapos pues sin duda alguna este son reproductores y se tiran un chahuite en el patio de la casa con 4 10 personas más y les meten el cuento de que los golpistas y pregunto alguien sabe que significa un golpe de estado no se están dando cuenta que los golpes de estado de por sí casi siempre son protagonizados por la arma por los ejércitos establecidos constitucionalmente esos son los golpes de estado para ese que estaba ahí hablando de golpe de estado que nosotros no lo decimos si estamos hablando de golpe de estado pero no podemos decir en ningún instante que aquí se ha dado siquiera un golpe de estado porque sería mentiroso de mi parte sería irresponsable de mi parte sería una perversidad que yo estoy hablando de golpe de estado de Nicaragua cuando organismos nacionales personajes que han estado en las entrañas del orteguismo salen diciendo como el caso de Payos Solís que aquí no ha habido golpe de estado si ya no le creen a Payos Solís mucho menos que me crean a mi pueblo por supuesto María José tu apreciación en relación a esta pregunta de la responsabilidad de los medios en el aumento o no de la polarización mira aquí voy a decir una cosa que puede hacer que mis amigos no estén de acuerdo conmigo yo creo que todos los medios de comunicación todos los periodistas contribuyen o no contribuyen a esta polarización claramente hay una autoría intelectual de esta polarización y lo repito desde mi punto de vista y mi análisis tiene que ver con la figura de Rosario Murillo la autoría sin embargo cuando alguno de ustedes está detrás de un micrófono o detrás escribiendo tiene que pensar si lo que escribe educa o aumenta la división porque también he escuchado o he leído periodistas que están convencidos de que Ortega tiene que salir porque es un criminal de lesa humanidad además pero la forma en cómo lo transmite es visceral y entonces lo que está del otro lado que escuchamos diez personas o leemos mil dos mil lo que sea aumentamos nuestra nuestra rabia nuestra nuestra aumentamos esa polaridad porque estamos de acuerdo con él y lo expresa en la forma en cómo yo me siento reivindicada eso no significa que me educo eso que acaba de decir Henry por ejemplo el golpe de estado veamos si existe alguna producción periodística sobre la historia de los golpes de estado en latinoamérica para que la otra persona que está viendo que es se entere de que está más perdido que Adán el día de la madre o sea andan perdidos cuando te dicen que este es un golpe es un golpe de estado pero entonces cuando un periodista incluso independiente escribe o habla tiene que tener la conciencia del poder que en ese momento está teniendo que puede ayudar o no a esa polarización la otra vez yo escuché a un periodista decir en pleno programa que acusaba a todos los sepesapos porque tal tal cosa y se llevó en el saco a Mundo y Rey Mundo yo digo de este lado sé como María José que trabaja con escuelas que ha acompañado históricamente en escuelas que hay un montón de maestras que están obligadas a estar haciendo lo que hace porque su vida entera profesional es el magisterio o médicos también o médicos y los pueden correr ensofacto si dice o dice algo y se lo llevan en el saco a todos no podemos hacer inmensas generalizaciones sobre cosas que son muy delicadas eso dejémoselo y no está bien decirlo pero eso dejémoselo para las personas que están sin la organización y sin la formación pero yo sí creo que el poder que tienen los diferentes medios de comunicación que en el caso de Rosario Murillo son medios de comunicación ellos no tienen periodistas en el caso de los independientes tienen más periodistas con poco acceso a medios de comunicación entonces yo creo que de ambos lados hay que bueno no de ambos lados no porque de Rosario yo no voy a esperar una cosa generosa ni buena pero quiero decir del lado de los periodistas independientes tenemos que tener siempre el cuidado de lo que voy a explicar lo que voy a decir educa o contribuye a aumentar esta polarización que ahora y después nos va a seguir haciendo daño Lole García nos envía un mensaje en Facebook que dice para ayudar a entender mejor el contexto será importante entender los argumentos que usan quienes siguen al frente en los barrios y comarcas muy buen programa que piensan de este comentario de Lole yo estoy de acuerdo con Lole un saludo Lole me encanta que nos esté leyendo escuchando perdón es justo lo que dice Lole es lo que yo decía al inicio cuando existe la polaridad se constituyen en dos grupos que son opuestos y que se excluyen en discurso y en lemas y nos constituimos en lemas y en unas identidades que no te permiten escuchar el diálogo con el otro ese que está ahí es el pesapo o es azul y blanco nos preguntamos pero no escuchamos lo que está diciendo la otra persona por eso justamente yo me dedico mucho a escuchar la propaganda oficial un día voy a terminar convencido y van a ver que estén conmigo pero espero que no mejor estarte de este lado eso lo que te estoy diciendo mejor estarte de este lado quiere decir que hay otro lado y no debería haber otro lado debería haber un solo lado seguí leyendo onda local mejor pero eso rompe algo que yo recuerdo que nos decían cuando estudiaba comunicación de que en Nicaragua había una tendencia de las personas de los públicos a seleccionar el medio de comunicación que seguías o que escuchabas para reafirmar tu forma de pensar por eso hay un bloque que escucha la corporación otro que escucha la radio pero yo no me puedo dar ese lujo yo necesito tener las herramientas de lo que pasa porque mira Julio nosotros trabajamos con un montón de maestras y damos atención terapéutica a personas que han vivido el conflicto y uno de los principios que vemos en la institución es que la terapia psicosocial o la terapia psicológica en este caso en estos conflictos tiene que ser incluida como la terapia humanitaria un servicio de ayuda humanitaria de manera que si viene por ejemplo una persona que agredió en la marcha de Chinandega verdad y me dice tengo pesadillas tengo sueños y dicen que aquí dan terapia desde que lógica moral yo le voy a decir no te vamos a dar terapia psicológica a vos porque fuiste un agresor eso no se puede yo no soy era Sonia Castro no por suerte lo que sí creo es que en materia y como ya casi el tiempo se nos está agotando en materia de polarización yo me gusta pensar en el futuro y si me lo permitís Julio me voy a hacer una salida pensar en el futuro en materia de la polarización cuáles son las salidas que tenemos yo creo que cuando llegue el gobierno de la etapa no del gobierno la etapa de transición y de justicia transicional tenemos que ser humildes y escuchar las experiencias de otros países que han vivido conflictos aquí cerca Colombia aquí cerca El Salvador pero igual en otros lados del planeta que han vivido situaciones de violencia de Estado verdad que es una violencia bien particular bien concreta yo creo que tendríamos que reconocer eso otro elemento que creo importante es que todos los temas y rescato una cosa potente que dijo Henry en la que coincido plenamente yo creo que la justicia el perdón y la reconciliación cuando lo abordemos tenemos que abordarlo alejándonos de las definiciones religiosas que no ayudan que no contribuyen en estos conceptos porque yo creo que las sociedades no se pueden reconciliar eso es difícil pueden haber actos simbólicos ya vamos a hablar de reconciliación pueden haber actos simbólicos no actos donde se estrechen pero las sociedades como tal no existe no es posible las personas sí las personas sí y desde mi desde mi experiencia yo creo que tendríamos que pensar la reconciliación como la renuncia a la venganza intergeneracional yo creo que por ahí tendría que irnos hay que parar esto ya ya y ya mañana es tarde yo no puedo estar pensando quitar a Ortega como en efecto lo vamos a quitar para poner a otros y que el otro venga con un afán de venganza con un afán de correr a todos los empleados del estado a mi me parece que sería la peor de las torpezas que vaya a quitar a todos los que estuvieron de rotonderos que los vaya a correr del ministerio tal no fíjate bien la administración pública si aquí vos venís y dejas a su libre albedrío a la gente correr políticamente estoy hablando de los empleados públicos y dejalo si vos un día y tanto les das unas navidades felices a esa gente en el sentido de no mandarlas a cubrir el zonal las alcaldías a patrullar las calles o que en la semana santa les digas mira vos tenés que venir aquí a ser guardia aquí a la casa del zonal que se yo el día que esa gente no tenga la presión interna de su jefe en el aparato gubernamental para ir a una cuestión política y que no va y no va y no pasó nada nadie lo corrió nadie le pasó un morándum y que le respetan dentro de su trabajo del estado decir yo no estoy de acuerdo con el presidente de la república y que pueda cuestionar a mi jefe que bonito verá y no me digan que esta es utopía no es cierto es una realidad cuando se comience a entender el sentido de la democracia el sentido democrático es decir yo tengo que tolerarte a vos aunque yo no estoy de acuerdo con tus posiciones políticas ideológicamente aquí hay inmensa coincidencia ahí no vamos a meternos a discutir pero políticamente si hay divergencia y esas son las que se tienen que buscar como tolerar y además caminar de la mano por el bien de este pueblo ya no podemos estar en ese falde que porque vos sos Timbuco y porque yo soy Calandraca aquí no vamos a hacerle el bien a Nicaragua no espérate un momento yo te puedo fregar a vos pero yo no puedo fregar a mi país pero si yo te friego a vos friego a mi país mejor no no te friego sigamos adelante vos con tus posiciones políticas ganame el poder pero no me atropellé porque si me atropellaste atropello así de sencillo eso en parte somos nosotros y eso es una herencia belicosa que nosotros tenemos que buscar como irla cambiando pero a través de la cultura esto es un proceso largo no es que a mi me dicen aquí mismo en la universidad aquí en la UCA tuvimos un encuentro un día de tanto con la María López en términos económicos aquí cuando se va a Ortega se resolvió el problema eso no es cierto no es cierto aquí va a pasar por lo menos un periodo presidencial cuatro o cinco años para que los organismos internacionales vean el nivel de confianza que te pueden brindar y soltarte los reales aquí vamos a pasar una crisis ya la tenemos y se va a agudizar y si Ortega persiste en esta suposición va a ser peor en materia política y en materia de entendimiento eso de reconciliación ya le hemos machacado esa palabra en los 70 en los 80 en los 90 cuando ya Beleta peor pues y ahora que me vengan con una ley a imponerme que yo me voy a reconciliar con vos pero porque me voy a reconciliar con vos mediante la ley yo me tengo que reconciliar contigo en la medida que podamos entendernos en la medida que podamos coincidir mínimamente para poder avanzar si las familias no se van a reconciliar eso no es cierto pues es una idea un poco retorcida incluso ya vamos a profundizar en este tema de esa ley de reconciliación comparto comentarios de Bayron Delgado esos textos están llenos de errores desde gramaticales hasta de sectarismo una de las prioridades de un gobierno democrático cuando recuperemos nuestra república deberá ser recuperar la educación como bien social y como política de estado y no de un y no de gobierno ni de proyecto político ningún partido o grupo de personas puede asumirse como propietario de la educación a todos los niveles Manuel Plata sugiero que Onda Local sea un programa diario ejemplo un día puede ser Onda Local debate o Onda Local comunidades etcétera abrazos saludos Manuel ojalá algún día tengamos la posibilidad de que efectivamente Onda Local sea un programa diario ojalá tengamos los recursos económicos económicos para hacer lo posible porque el intelecto y el talento está de momento te ofrecemos la alternativa de seguirnos en Facebook diariamente las publicaciones de Facebook en Onda Local y nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni ahí publicamos noticias diario verificados semanales noticias verificadas noticias que contribuyen a nombrar lo que está pasando en nuestro país a propósito les recomiendo visitar nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni y leer el especial numeral petrofraude el descalabro continental chavista con dinero de los venezolanos hay que leerlo con calma hay que leerlo con calma son cinco capítulos una investigación en la que tuvimos la posibilidad de colaborar desde nuestro país para hacer posible para nombrar para denunciar para dar a conocer al mundo lo que también ha sucedido en nuestro país una investigación en la que participaron diversos medios de comunicación de la región liderados por la plataforma periodística de las Américas Conectas les recomiendo entren al sitio web de Onda Local y lean esta investigación para entender un poco el contexto de cómo operó Petro Caribe y cómo se constituyó en una enorme estafa para el pueblo venezolano pero también para los nicaragüenses porque con esto con este con esta iniciativa ya sabemos lo que ocurrió en nuestro país no solamente contribuyó a mantener el poder político de Ortega sino a enriquecer a su círculo cercano entonces Manuel gracias por tu sugerencia como te digo tenemos la buena intención de que esto sea posible en algún momento estamos ya próximo a cumplir 20 años en Onda Local surgimos como un programa eminentemente radial en el año 2000 estuvimos 15 años en Radio La Primerísima desde el 2015 estamos en esta emisora en Radio perdón en el 2017 en esta emisora en Radio Universidad 102.3 FM ya tenemos un año acá y esperamos seguir nos hemos convertido en un medio multiplataforma así que les invitamos a seguirnos en Facebook en Twitter en Youtube hay algunos videos que hemos producido y por supuesto en nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni Amarilis Acevedo dice es bastante difícil convivir en este contexto entre quienes están a favor y en contra del orteguismo y aún siendo medianamente consciente de esta polarización no ser parte de ella cuando en el día a día personas a favor del régimen se expresan públicamente de manera sangrienta en contra de los otros sabiendo que tienen el poder de hacer lo que quieren y no habrá una figura de justicia que medie ante ello una vez estaba en la fila del banco y un trabajador de algún órgano público del departamento decía en voz alta que el error de Ortega fue no matarlos a todos que todos son una plaga de delincuentes de los barrios a quienes hay que matar para que no sigan destruyendo el país este hombre hablaba de matar con la facilidad de un estornudo y no se daba cuenta que aunque esta hipótesis fuera real la delincuencia en tal magnitud con la participación de casi todo un país sería una evidencia más de la ausencia de estado en los barrios obviamente no lo dije estaba ante una persona sanguinaria me sentí tan insegura en un lugar que se supone que es medianamente seguro y como esta situación hay muchas en el día a día estas personas tienen permiso para agredir en nombre del orteguismo en nuestro país hay un sistema educativo donde desde niños te anulan la identidad en una sociedad que no estimula su curiosidad de que sirve educar a los pobres si les das una pobre educación y no está todo perdido nos quedan personas bellas por las que se debe de luchar lagos volcanes en esta hermosa tierra y corazones que nunca se han dado por vencido soy la canto guadamuz dice un saludo al periodista henry briseño bueno vamos a hacer un cambio del último corte de esta edición y volvemos para entrar en los minutos finales de onda local y que ustedes reaccionen a estos comentarios adios 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 escuchaste el tono de tu adios puede ser de acoso de lejos siento unos silbidos violentos palabras intimidantes piropos escalofriantes me apuro a corto paz adios al acoso sos más hombre cuando respetas a las mujeres nos merecemos un país donde la calificación técnica de las mujeres sea una prioridad para el desarrollo económico del país en el país que nos merecemos las mujeres somos el centro del desarrollo humano empleo sí pero con dignidad movimiento de mujeres marielena cuadra telcor cierra radio comunitaria y confisca sus equipos de transmisión periodista nicaragüense fue agredido por la policía durante una manifestación le arrebataron la cámara el celular y le borraron sus archivos los medios de comunicación no podrán ser objeto de censura en ningún caso podrá decomisarse los equipos destinados a la difusión del pensamiento según el artículo 68 de la constitución política de nicaragua no podrá decomisar basta de agresiones a la prensa independiente tenemos derecho a informar onda local el poder de la palabra estamos de regreso en onda local en esta edición a través de radio universidad 102.3 FM radio voz en matagalpa radio la costeñísima en blues fields y radio juvenil en puerto cabezas soy la candu dice los felicito por este tema tan urgente en nicaragua joso lorzano a los jóvenes y niños que sufrieron trauma se les va a tener que ayudar se tiene que ir al ir dicen los que los que están ahí sin ninguna experiencia solo la de estar enchufados soy la agrega la atención a las personas y a los grupos sociales debería ser para que manejen los instrumentos de la resolución de conflictos la atención profesional a las personas y grupos debería ser una política pública sobre sanación para la resolución de conflictos bueno estamos ya en los minutos finales de onda local y me gustaría Henry que ustedes han hablado de reconciliación en este programa pero por un lado tenemos esta semana que se aprobó una ley enviada por el ejecutivo para reconciliar a las familias nicaragüenses la primera inquietud que surge es por qué reconciliarte a través de una ley casi que obligado esto va a caminar en este país es posible reconciliarse a través de una ley con tantas heridas que han quedado abiertas desde el 18 de abril y desde antes en nuestra Nicaragua yo siento criterio que esta ley al igual que la ciento y pico directa o indirectamente del medio ambiente regentada por Marena van a quedar igual no van a prosperar una sencilla razón mira vos no puedes reconciliarte con el vecino que te adversa que te hace fotografía que te graba que quien entra que quien sale y luego lo informan y en esquina hasta la patrulla y te llevan preso a tu visitante a través de una ley es cierto se hace una ley de la reconciliación nacional pero por el otro lado se está usando el mismo discurso de echar a pelear hablemos en un lenguaje muy digerible echando a pelear a la familia nicaragüense estoy refiriéndome al lenguaje que usa Rosario Murillo y sus medios de comunicación estoy refiriéndome a que como es posible que hagas una ley de reconciliación cuando están echando presos a una serie de personas inocentes y luego acusadas de causales que ni siquiera ellos mismos se los creen no pueden hablar de reconciliación cuando serás la puerta de un diálogo la reconciliación inicia a través de la palabra yo no puedo reconciliarme con María José mientras yo no hable con María José aquí va a venir un decreto de ley y ya ya me reconcilié con ella pero espérate en el artículo 24 nos reconciliamos correcto y la diferencia que nosotros tenemos pendiente por resolver por coincidirlas por congeniarla ¿qué va a pasar con ella? aquí no puedes hablar de una ley de reconciliación cuando en realidad tenés tantos presos vos no puedes hablar de una reconciliación cuando tenés un montón de desaparecidos que es hoy y no se sabe en términos cuantitativos cuántos son porque hay desaparecidos y hay fosas comunes vos no puedes hablar aquí de reconciliación mediante un decreto de ley de la república oficiado con carácter de urgencia por el poder ejecutivo cuando sabe perfectamente que su contenido es meramente con una muy mala intención de llevarte al campo de la impunidad de todos los crímenes que se han cometido en este país no puede olvidarse esto aquí no podemos hablar yo puedo hablar de perdón yo te perdono que hayas matado a mi papá pero te voy a castigar porque mataste a mi papá y yo no te voy a castigar pegándote un balazo no eso hay que olvidarlo te voy a castigar mediante la legislación vigente aquí hay leyes aquí no puede quedar impune el paramilitarismo aquí no puede quedar impune lo que fueron pueblo por pueblo arengando a toda la gente que estaba ya olvidada durante 11 años de los ex min ex cachorro ex miembros del ejército y que con un discurso al buen estilo de venerio al buen estilo de de pastora de pastora lograron persuadir a algunos algunos a algunos que los engancharon que les iban a dar tierra ya se sabe les dieron tierra se las quitaron algunos que les daban 200 pesos algunos que les daban hasta 500 y al que fuera más feroz contra los los tranques les daban más beneficio los armaron le pusieron una capucha y bueno la ley viene ahora que nos olvidemos de todo eso que pasó de todo eso que está ante los ojos del mundo y que está debidamente documentado nos vamos a olvidar de eso mediante una ley aquí nadie va a ser procesado por todos los 500 y pico de muertos asesinados por todos los asesinados aquí nos vamos a olvidar de las mujeres que han sido violadas de nuestras muchachas nos vamos a olvidar del caso de Marcos Novoa que en el ano le insertaron la punta de un fusil nos vamos a olvidar de eso y nadie va a pagar por eso y viene una ley para que todo eso quede en la impunidad de esa naturaleza lo que viene más bien a es a echarle un poco más de leña a este fuego aquí hay un gran clavo ¿sabe qué es el clavo que es en Nicaragua? que hay una aparente calma y yo lo he dicho millones de veces Nicaragua es como un volcán está allá solo ya estalló el 18 de agosto se calmó un poco o lo calmaron a balazos y calmar a través de esos medios violentos a Nicaragua no es calmarlo es estimularlo y la reacción Dios quiera que no se dé de forma violenta pero si va así Ortega nosotros que estamos luchando porque esta gente no se arme porque esta gente no use la violencia mañana más tarde yo no respondo por lo que haga este pueblo porque le está dando una ley de reconciliación repito que va a ser papel mojado ¿qué va a ir a hacer la policía a los barrios? ¿va a ir a visitar a mi casa? ¿a mí? bueno no lo voy a sacar a golpe no, claro que no pero no lo voy a recibir y a mí no se me pueden meter a la casa a hablarme de reconciliación porque no les creo les voy a creer si renuncian Ortega Murillo si dan paso a una transformación total del Estado a través de legislar constitucionalmente para recomponer el aparato del Consejo Supremo Electoral diseñar una estrategia inmediata para que alguien asuma provisionalmente las riendas de este pueblo adelanto de elecciones inmediatamente libertad para los presos y presas políticas que se detengan el paramilitarismo y que el señor Julio César Avilé Castillo por caridad de Dios cumpla con su deber de desarmar a ese tercer ejército que tenemos una vez yo decía en uno de mis libros de que aquí era un ejército dentro de un ejército y me refería a la EBI dentro de la Guardia de Somoza ahora voy a escribir otro libro que se va a llamar los tres ejércitos de Ortega la policía los paramilitares y el ejército rentado por Avilés Castillo eso quieren porque eso es lo que están haciendo entonces que no vengan aquí a hablar mediante una ley aprobada por ellos diseñada por ellos para aplicarla ¿a quién? al pueblo de Nicaragua si aquí hay mucho dolor aquí hay llanto aquí hay angustia aquí hay sufrimiento aquí hay quinienta y pico de madres que están llorando por sus hijos y que todavía y todavía están bañadas de sangre todavía están las huellas de la sangre monimbó ahí están ¿y quiénes pasan encima de esa sangre? los paramilitares cantando la canción del sequeda y me estás mandando una ley de reconciliación esperate hermanito si nosotros no andamos de taparraos estamos en pleno siglo XXI aquí la reconciliación es esa bueno si no quieren renunciar no quieren irse bueno entonces que que llamen a un diálogo y que mediante el diálogo uno ¿cuándo se va usted señor? porque no podemos aquí aquí este país no puede ser gobernado más por por Ortega y Murillo eso no y ellos lo saben bien ¿qué quieren? llevar más al cabo a este país este país ya no aguanta está por explotar por mucho que me digan de que aquí hay calma eso no es cierto eso se percibe eso se siente en los barrios la gente sale con una banderita pega cuatro bolitos y se esconde es normal eso aquí es ilegal cantar el himno nacional aquí es ilegal que saqués la bandera en Nicaragua aquí es ilegal que ya en tu casa pongás una canción aquí es ilegal que salgas en la noche ¿verdad? porque te pueden pegar un balazo porque te pueden llevar preso y que te pueden golpear yo no salgo de noche porque me pueden golpear porque me pueden asaltar y porque me pueden montar cualquier delito que yo haya más en mi vida ni por mi mente se me ha pasado efectuar y me venía a mí con una ley de reconciliación me parece que es un absurdo dentro de los tantos absurdos que doña señora Murillo está haciendo en Nicaragua y que ya lo desbarataron porque aquí el que ha destrozado Nicaragua durante los últimos 11 años ha sido precisamente Ortega y Murillo al posicionarse de todos los poderes del Estado comenzando por ahí ese es un golpe de Estado civilista donde han posesionado a las Fuerzas Armadas se han posesionado de las Fuerzas Armadas y sin pudor Avilés está muy indiferente a esto y Avilés nunca contestó el caso de la de Leavalle el caso del Carrizo que bailaron encima de los cadáveres y se orinaron encima de los cadáveres ahí me vienen con una ley de reconciliación cuando a aquella niña le pegaron un balazo en el suelo Botelón inmediato al haber disparado contra su padre ¿verdad? y la niña con todas las viseras de fuera ya la vimos morir ante las cámaras de televisión es que no ha llorado en este país es porque es insensible hemos llorado hemos llorado María José en Nicaragua la población más que reconciliación ha demandado justicia yo creo que eso es haber crecido como sociedad yo comprendo el dolor que para la generación como Henry esto implica porque se supone que no debió haber no debió haber pasado más y así como Henry encuentro mis amigos que son propias de su generación y esto implica un dolor un dolor un dolor que está tatuado en la vida en el cuerpo en la piel efectivamente creo que la justicia pasa por reconocer nombrar la agresión y eso nos va a permitir intentar hacer políticas de estado para lo que en el sur de América le llaman el nunca más para intentar hacer un ejercicio jurídico social ético de no volver a repetir una situación como esta sobre la reconciliación yo insisto en que aunque pueden haber acciones gubernamentales estatales es de competencia de la familia y de las personas hacer este ejercicio Henry ya lo explicó yo coincido plenamente con su planteamiento solamente reivindicar esta idea de que la reconciliación debería verse como la renuncia a la venganza intergeneracional es decir yo creo que y esto implica que vamos a hacer con los niños nicaragüenses que vamos a hacer con las niñas nicaragüenses como le vamos a decir esta parte de la historia para que ellos no crezcan con la ansia de buscar una venganza o decir y vos que eras era ese pesapo o era como vamos a trabajar esto con los niños sobre la ley Julio yo solamente quisiera hacer una única reflexión o dos tal vez se presenta y se aprueba en el poder judicial en un momento donde el perpetrador de la violencia todavía sigue cometiendo actos de violencia es casi como que un hombre golpea a una mujer le pide que se reconcilen pero en el mismo acto le da el otro puñetazo en el otro ojo es exactamente esa es la misma imagen es decir la suscribe la escribe la saca por ley el estado nicaragüense que es el perpetrador de la actual hoy hoy viernes incluso sigue siendo el agresor el estado nicaragüense y el otro comentario y quizás con esto quiero cerrar mi intervención sobre este tema es que la autora de esta ley habla de reconciliación y es la primera en que expulsó de este país a su hija que fue agredida sexualmente por mucho tiempo por Daniel Ortega entonces ella habla de una reconciliación que jamás ella no sabe lo que significa reconciliarse en la familia ella no sabe del proceso doloroso de decir extraño a mi hermana extraño a mi padre porque nos extrañamos en la familia y puesta ya en la escena familiar nos abrazamos en algún momento o nos abrazaremos en algún momento vamos a llorar vamos a sanar esa herida ese dolor y vamos a reconocer en esa familia a nuestra raíz a nuestro núcleo y vamos entonces a empezar de eso ella no sabe porque a la fecha una de las principales enemigas nombradas por la misma Rosario Murillo es su propia hija es su propia hija Soyla América Ortega Murillo que fue víctima siendo niña del abuso sexual de Ortega y en complejidad absoluta con Rosario Murillo porque que ella sepa que fue abusada y que no la defendiera o que la incluso la expulsara la expulsó de su familia la expulsó incluso del país entonces ¿qué calidad moral tiene Rosario Murillo para escribir una ley de reconciliación? la respuesta es ninguna porque ella no sabe reconciliarse ella no no tiene la más mínima intención y eso lo podría mover todos los días a mediodía cuando dice su discurso entonces esta es una ley que es vacía es vacía en alma es vacía en ética es vacía en palabra tiene un vacío jurídico ya que ni siquiera vamos a hablar de eso es imposible como dice Henry decretar que vamos a reconciliarnos los opuestos es imposible pero por sobre todo quiero dejar mi planteamiento que proviene de un ser que no sabe reconciliar y que por el contrario sabe atacar a su propia familia muy difícil reconciliarse con un asesino la sociedad no tiene ni el corazón ni el estómago dice Aiza Alvarado Murel Sainz ese dolor lo llevo yo también Henry no está solo no nos vamos a dejar no dejaremos que la justicia sea pactada no lo vamos a permitir y quiero agradecerles María José Henry por su participación esta mañana en la edición número noventa y tres de Onda Local seguimos el próximo viernes gracias gracias por estar en sintonía y pendiente de Onda Local esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios para darle voz a los municipios para darle voz